El plástico está en todas partes. Las personas no se dan cuenta de que vivimos en una sociedad plástica. Todo está hecho de ese material. Desde las telas de la ropa, hasta las gafas, los relojes y los autos que conducimos. En la actualidad, la mayoría del plástico tiene una base de petróleo. El plástico no solo consume el 10% del suministro petrolero, sino que también aumenta el calentamiento global y puede tardar más de mil años en degradarse. Los plásticos están en todas partes. Están en los vertederos, en el océano, flotando alrededor. Pero el maíz puede cambiarlo todo. El plástico confeccionado a partir del maíz es diferente. Es biodegradable, sin carbono, renovable y hasta comestible. Estamos cultivando moléculas. Podemos lograr que esas moléculas se transformen en alimento o en las bolsas plásticas en las que se envasan. En una época en la que comenzamos a hablar seriamente del calentamiento global y del efecto invernadero, considero que los bioplásticos son una excelente respuesta a las preguntas que nos hacemos en la actualidad. Pero, ¿cómo convertimos una espiga de maíz en una plancha de plástico? Debemos comenzar por el almidón. Lo que se busca durante la molienda húmeda es separar esos granos en sus distintos componentes. Almidón, proteína y fibra. Empapando los granos con dióxido de azufre a más de 100 grados Celsius, se separan los enlaces dentro de los granos. Después de dos días, los granos están listos para ser molidos. Si lo hacemos correctamente, el germen saldrá a la superficie y comenzará a flotar. Esto ocurre debido a que el germen posee aceite vegetal en su interior. Luego, la mezcla se centrifuga para separar el aceite de maíz del almidón. Lo que resta es el almidón casi puro. Las largas cadenas de moléculas de carbono de la maicena son notablemente similares a las cadenas de carbono de los plásticos con base de petróleo. Convertirlo en un plástico requiere simplemente el agregado de algunos ingredientes secretos, ácidos cítricos y algunas mezclas. Y bingo, tendremos un polímero de cadena extensa, la piedra angular para la fabricación del plástico. Seis semanas atrás era mazorca de maíz. Ahora de pronto, es plástico. Ahora esas bolitas de polímero de maíz pueden ser fundidas y transformadas en todo tipo de productos plásticos biodegradables. Lo que solía ser un grano de maíz es ahora un tenedor. Y es algo increíble.